¡Uy, uy, uy! ¡Que se hace un rapado! ¡Uy, uy, uy! ¡Que ya se subió! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se hace un rapado! ¡Uy, uy, uy! ¡Que ya se metió! ¡Uy, uy, uy! ¡Si para esta fea! ¡Miren cómo se brilla! ¡Uy, uy, uy! ¡Si para esta hora! ¡Miren cómo abre la boca! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se hace un rapado! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se hace un rapado! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se hace un rapado! ¡Uy, uy, uy! ¡Que ya se leo! ¡Uy, uy, uy! ¡Siour! ¡Que ya se leo! ¡Que ya se leo! ¡哦, la feera! ¡Uy! ¡Que ya se ha apagado! ¡Que se acabe enhorabuena como nunca cabe yo! Uy, 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 mi guarata fea, quieren como se vea Uy, 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 mi guarata loca, quieren como abrenador Uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se suyo Uy, 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 que alucin sus pruebas, uy, 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 que ya se suyo Uy.